Tengo más bigote por aquí, que por aquí, ¿no? ¡Hey, buenas a todos, gente! ¿Qué tal estáis? Soy MisterCronodio y he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys. Hoy, gente, os traigo un videazo, ya que el otro día, hace ya 15 días, hace bastante, nos encontramos en la misma partida que un pro player francés, el cual, pues, ganaron la primera, el primer torneo que organizaron en Europa de Fall Guys, lo ganaron ganando todas las partidas, absolutamente todas. Nosotros quedamos top 2 y ellos ganaron las 10 partidas que jugaron. Básicamente, esta persona, no solamente su equipo ganó las 10 partidas, sino que él ganó las 10 partidas de su equipo. O sea, es una persona que es muy buena. También jugaba competitivo en Fortnite, se llama Vitality Oslo. Algunos lo conoceréis del competitivo del Fortnite y si no lo conocéis del competitivo del Fortnite, lo conoceréis por Fall Guys. Y nada, gente, espero que os guste muchísimo el vídeo. Llegamos a la final los dos y nos enfrentamos uno para uno en la final. La verdad es que podría haber sido mejor la final, no os voy a engañar. Tendréis los dos puntos de vista, tanto el mío como el suyo desde su stream, ¿vale? Así que nada, espero que os guste muchísimo el vídeo. Dejad un like que se agradece mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Por cierto, antes de nada, hoy se ha anunciado que la temporada nueva del Fall Guys no sale el día 6 ni el día 5, sino que sale el día 8, ¿vale? Le han atrasado un par de días a la temporada. Así que se ha anunciado oficialmente que sale el día 8. Así que el día 8 seguramente hagamos un 12 horas de directo para estrenar la temporada e intentar hacernos las máximas victorias posibles. Seguidme en redes sociales, en TikTok, en Twitch, en Instagram y Twitter, que la tenéis abajo en la descripción. Y ahora sí que sí, os dejo con el vídeo, gente. Disfrutar del vídeo. ¡Chao, chao! Vale, vamos allá. Vale, vamos allá. Vale, voy perfecto en esto. Salto por aquí, salto por aquí, salto por aquí. Ya estaría. Vale, ojalá hagan más skins animadas. O sea, que se muevan los diseños, ¿sabes? Me encantaría. Estaría muy guapo. O sea, skins que se muevan los trajes, tío. Estaría guay, ¿eh? O sea, de momento que se muevan solo está la pecera, ¿no? Creo. La pecera se mueve, la pecera. De la parte de abajo, de la kill. ¿O no? No me acuerdo, la verdad. No sé si se mueve o no. No se mueve. Ah, vale. No se mueve ninguna kill. Se podrían poner en movimiento, tío, las skins. Irían muy lagueados. Ya, pero yo qué sé. En plan... Yo creo que igualmente podrían hacerlo, ¿sabes? Queda uno. Vale. Lo malo de esto es que no sabemos de dónde camino viene esto, ¿sabes? Tiene pinta de que viene... Sí, viene de... Vale, es ese camino. Es por aquí. Gracias, paloma. Me cago en tu... Prima, tío. Es por ahí, tío. Ah, que están descubriendo el camino por allá. Ya, perfecto. Perfecto, ya lo han descubierto. Muy bien. Se han caído todos. Se me partó el neve, tío. Ay, Dios. ¿Seis colas? Seis colas. Bueno, se la quitaré por el final y ya está. Puede haber más gente. ¡Oh, no! He rebotado. No, 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 tío. No. Joder, tío. No me quiten la cola, tío. Voy a aguantarla ya. Voy a activarme los nombres. Vienen a por mí a muerte, tú. ¿Qué coño, tío? Nada. F. No te creo que sea la gente tan estúpida, tío. ¿Y si le digan o yo? Estoy blivando, tío. Vale. Pues ya está. Bueno, por otra vez que tenga suerte no pasa nada. Vale, bien. Bien. Una final ya que puedo ganar fácil, tío. Si no me coge nadie, por favor. O sea, solo pido eso, tío. Dejarme en paz. No quiero gente. Hay coronavirus. Distancia de seguridad. Si os plavo. Dos metros. A ver. Vale. Ok. Se va esa. Por favor, que se hagan separadas, tío. ¿Seguían dos ahí? Uno ahí. Ok. Se va aquella de allá. Ok. El dinosaurio, lo que ha faltado. ¿Esto ocho? Pues para abajo uno. ¿Se puede ir la azul, porfa? Que se vaya la azul, please. Please, 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 please. Nada, tío. Pues F. Que no cojan, porfa. En la piña está cogiendo. Me voy a alejar que flipas de la piña, tío. Qué guarro, tío. Tiene que morir el primero, la piña, por favor. Nada, ha tirado a uno la piña. La piña está por ahí metida dentro del mapa. Perfecto. Otro. Madre mía, qué asco, tío. Me está dando. Que se muera la piña, please. Estamos los tres separados de la piña, ¿sabes? Estamos los tres como a tres metros de la piña, tío. Vale. Qué asco. Bro, es que, bro, es que... Es que, tío, qué asco. Qué asquito, tío. Mira cómo viene, tío. Vale, no parece que venga otra vez, ¿eh? Archi drôle. J'ai éliminé celui que... No parece que tenga ganas de venir. Il va a hacer una erra, c'est sûr. Il va a hacer una erra. Ça me gratte le nez. Vale, vale, no viene, no viene. Perfecto, perfecto. C'est impossible qu'il fasse pas de erra. Un poco se acerca, ¿eh? Ah. Un poco se acerca. Là, j'aurais pu y aller, mais tant pis. Que viene. Il a trop peur que je le grabe. Qué asusto, tío. Ça va pas sauter. Venga, piña. Ves a cogerme. Bueno, die one. GG. GG. Buena, buena, buena. Buena, buena. Gracias por ver el video.